Nuestro viaje por las sangrientas fortificaciones medievales que salpican las encartaciones comienza en Güeñes, en la imponente Casa Torre de la Cuadra. Juanma, qué magnífica casona. Me encantaría decirte que es la Torre de Zabalgo, Geáscoa, pero me temo que mis orígenes son bastante más humildes que esto. Es la Torre de la Cuadra. ¿Qué tipo de edificaciones son estas Casas Torre? Las Casas Torre se levantan en los siglos XIV y XV, durante la época de las guerras de bandos. Son edificios muy herméticos, muy cerrados, con muy pocas ventanas, con aspilleras de aspecto defensivo, muy altos para ver, para que se les vea también, que eso es importante, para dominar el terreno. Y siempre amenazadores. Un grupo de personas, un clan, un linaje, que se enfrenta a los vecinos por controlar un poco los medios de riqueza de la zona. Son cosas que hemos visto en películas como Braveheart o como Los Inmortales. ¡Por los vacaos! ¡Historia para los vacaos! Contra lo que pudiera parecer, la Torre de la Cuadra no pertenece al linaje de Miguel. Pero muy cerca, entre Güeñas y Zaya, sí encontramos el solar donde se levantó la fortaleza de la que proceden sus antepasados, la Torre de Aranguren. Aquí estaba la Torre de los Salcedo de Aranguren, que es el solar originario del que luego va a evolucionar hasta la familia de los La Cuadra Salcedo. El solar arranca de 1275-1300, cuando un personaje reparte su herencia entre sus cuatro hijos. Al mayor le deja el solar de Marroquín de Montehermoso. Van a ser siempre los cabezas del linaje gamboíno en toda esta zona. Al segundo hijo le deja el solar de Muñatones, en Musquis, que ya lo visitaremos también. El tercero recibe el solar de Salcedo de la Jara. Y la cuarta, porque era una mujer, recibe el solar de Salcedo de Aranguren, este de aquí, que luego se convertirá en la Cuadra Salcedo. Y estos son oñacinos, y son siempre oñacinos. O sea, de cuatro hermanos tenemos un gamboíno, tres oñacinos, y son el mismo tronco que da origen a varias ramas de linajes importantes que encima, en algunos momentos determinados, tienen peleas, son enemigos. Era algo bastante habitual. Y desde aquí se controlaba todo el entorno, se controlaba la calzada que pasaba por aquí, de Balmaseda a Bilbao. Aquí debajo había un puente por el que los Salcedo de Aranguren cobraban ilegalmente un pontazo. Y bueno, y cometían una serie de abusos y de tropelías sobre la población, y la corona ordenó derribar la torre. Pero unos pocos años después vuelven a construir la torre, más poderosa, más potente que antes. Y la torre ha estado aquí hasta los años 30, en los que se derribó, para construir aquí una torre de alta tensión. O sea, que lo del abuso de poder es algo que no pasa de moda, ¿no? Es algo que no, efectivamente. O sea, que desde 1250 aproximadamente ya podemos situar el origen de la cuadra Salcedo, aquí en las encartaciones. En 1250, 1275, sí. Hasta 1275, hasta ese oscuro periodo de asaltos a castillos y fortalezas que fue la Edad Media, se remonta el linaje de Miguel. Y también medieval es el castillo de Muñatones, en Musquis. Aquí vivió López García de Salazar, que fue un gran banderizo, el pariente mayor de los soñacinos de las encartaciones. Él se enfrentó a su padre para obligarle a que le transmitiera la herencia. Y luego él, a su vez, sería atacado por uno de sus hijos que quería que cambiara el testamento, que llegó incluso a tomar la torre. Y un criado que se puso de acuerdo con el hijo, una mañana le despertó y le dijo que vienen por el camino desde aquella zona las sardineras de Santurce que traen sardinas, y estamos hablando de 1470. Y le dijo, deme la llave para abrirles. Y entonces le dio la llave, abrió la puerta y el que entró fue el hijo. Le agarró del pelo, lo arrastró por todo el patio del castillo y lo arrojó al aljibe, a un pozo, a su padre, que era un señor de 70 años. Dejamos atrás la Edad Media, pero no abandonamos ni Musquis ni el territorio encartado, tan vinculado a Miguel. Y también aquí en Musquis está el barrio de la Cuadra, que es el que da apellido a Miguel de la Cuadra Salcedo. La familia tenía en origen aquí el solar. Aquí concluye nuestro paseo en el tiempo, rastreando parte de la huella que dejó la familia de Miguel en las encartaciones.